Pues amigos, salió el peine Liga en la Hermana de Christian von Röhrich en operación del cártel inmobiliario. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si ya te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, existen pruebas suficientes. La Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que obtuvo elementos necesarios para presumir la existencia de una red de lavado de dinero relacionada con el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Y es que ahora la hermana de von Röhrich ligada con red de lavado de dinero chula de familia, familia de partido de puros delincuentes. Esto es real. De hecho hasta la propia Fiscalía había publicado la detención de esta persona. Este martes la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que obtuvo pruebas suficientes para corroborar la existencia de una red de lavado de dinero directamente relacionada con el caso de corrupción inmobiliaria en la avenida Benito Juárez, la cual es denominada como el cártel inmobiliario. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, mencionó que las investigaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se cuenta con nombres de implicados en una pirámide de complicidades que encabeza Sofía Soraya, hermana de Cristian von Röhrich, exalcalde de la Alcaldía de Benito Juárez. Sofía fue aprendida en Querétaro y está siendo investigada por el delito de asociación delictuosa. Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias R. René N., exdirector de obras de la Alcaldía de Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito. La representación social tiene identificadas otras personas probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero. De ellas dos podrían ser familiares del exdirector de obras de la Alcaldía Benito Juárez. Pues así es como, pues, como trofeo, ¿no? Ahí está, miren. Vamos a ver si está aquí el tuit oficial de la Fiscalía. No, no está. Pero miren, así lo publicó la Fiscalía de la General de Justicia. Vamos a ver. Dice, Sofía N. se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional artículo 13. Pues ahí está. Hermana del exalcalde de la Benito Juárez, Cristian Von Rerich, encabezaría una red de lavado de dinero en el sector de bienes raíces. Informó la Fiscalía General de Justicia. Según la información dada a conocer, se ha identificado la participación de otras 12 personas, entre ellos exfuncionarios y familiares de estos, por lo que se dio vista a las autoridades federales. En un mensaje a medios, el vocero Ulises Lara señaló que entre ellos se encuentra el director de obras de desarrollo urbano de la demarcación, vinculado proceso por enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, de la hermana de Von Rerich, dichas personas habían operado entre sí o por interpósitas personas a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra de manejo de centros educativos privados y una más dedicada a inversiones. Con las indagatorias llevadas a cabo por el personal ministerial de la Fiscalía, se cuentan con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero, afirmó el vocero. Se cuentan con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidad a la que podrían haber participado testaferros, o sea, terceras personas, empresas fachadas, asociados entre sí, quienes adquirieron, enajenaron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen. Pues así, la situación, qué bonita familia, ¿no? De tal palo tal astilla, pues miren, luego el presidente lo ha dicho, ¿no? Luego qué culpa tienen las mamitas, por ejemplo, cuando estaba el Chapo Guzmán que lo detuvieron, la madre del Chapo Guzmán fue con el presidente a pedirle que le pidiera de favor si podía ir a visitar a su hijo a la cárcel allá en Estados Unidos porque no lo dejaban ver. No le daban su visa a la señora para poder ir a ver a su hijo y pues es lo que dice el presidente, ¿qué culpa tienen las madres? Vean, ahora tienen a dos de, bueno, no sé si todavía viva la madre de Cristian Monroiric, al parecer sí, pero pues son dos de sus hijos los que ya están detenidos, ¿no? Y luego no sé si involucran luego a la mamá. Por ejemplo, en el caso de Alito Moreno, que pues aquí con la compra de los terrenos y casas a bajos precios, en lugares residenciales, como el Country Club, también en Aqbal, aquí en Champotón, y pues ahí donde vive o tenía su casa que pues ya abandonó, imagínense, esa casa más abandonada, ¿no? Tanto que le invirtió y miren, ya está abandonada esa casa, ya ni vive aquí. Para que vean que tienen tanto dinero que no les duele dejar una casa, ¿eh? De más, o sea, y todavía en lo que se evaluó la casa de Alito, con todas y las horas de arte, más de 150 millones de pesos, imagínense. Pero bueno, en fin, así la situación, mientras, pues, mientras tanto, pues, ahora están detenidos Cristian Monroiric y su hermana. Por otro lado, parecía chiste, pero no es chiste, pero ya salió el peine, Pedro Ferriz, ¿sí? Quien quería o quiere lanzarse como candidato presidencial, miren aquí, Lili Tellez y Santiago Kirill tienen competencia, resulta que el hijo de Pedro Ferriz de Com, también quiere ser presidente de México. ¿Cuál es su gran propuesta? Meter a AMLO a la cárcel. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, permítame tantito. Ahí está. Vamos a escuchar. En el momento en el que se me ponga la banda presidencial y me haga entrega a él de ella, en ese momento lo voy a mandar a arrestar. Y en ese momento se lo van a llevar a él y a sus compinches. No se lo van a llevar a la chingada, se lo van a llegar a un lugar mejor, a prisión. Muchas propuestas haré en esta campaña política que pienso emprender. Estén al pendiente. Y recuerden, viva México. Todo es posible. México es para aquellos que luchamos. México es para aquellos que no nos rendimos. México es para aquellos que tenemos sueños, que tenemos aspiraciones. A mí no me importa que me insulten. A mí me importa el poner mi grano de arena. Viva México. Hasta el meme le hicieron ahí con muestras de apoyo. Me da a entender que sí se puede. Y es por ello que comenzaré a armar una estructura. Si se quieren unir, mándenme un mensaje directo. Abriré un GoFundMe, o GoFundMe, sí. Para recibir apoyos ciudadanos con transparencia y rendición de cuentas. Bueno. Ahí está. Aquí está el tweet. Miren, ahí está. Yo te coordino la estrategia electoral de Sevilla. Estamos listos, dice. Entonces solo quería sacar dinero. Aquí le puse todo. Todo se resume a pedir dinero farsante. Le pusimos acá, ¿no? Pues así. Lo mismo que los farsantes de Guacamayalix, sacarle dinero a los cendejos. Pues ahí está, ¿no? Ahí está el Pedro Ferris que se quiere lanzar para presidente de la República. Pues amigos, pues así la situación con los del cártel inmobiliario. ¿Quiénes sean los próximos de encaer? ¿Tabuada? ¿Jorge Romero Herrera? Pues ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante hay más videos. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales en vivo. Activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.